¡Ahora sí, comencemos! Mr. X, ¿cómo estás Mr. X o Andrés o no sé cómo te dicen? Ya revelaste mi identidad secreta pero está bien, no importa, muchos no lo saben pero mi nombre real es Andrés Pero como hay otra persona aquí en México que hace videos y usa el nombre de Andrés, pues prefiero Mr. X Como lo prometido es deuda, yo le había colgado en mi canal, en Territorio Rock, había colgado la presentación, el opening Vamos a hablar en términos de cómic o manga, estábamos presentando el opening justamente del canal de Top Comic Actualmente tenés unos 350 mil suscriptores, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues sí, estamos a punto de llegar a los 400 mil, estamos como en 380 380, 380, algún día Territorio Rock llegará a ese número, pronto, muy pronto, muy pronto, en los mejores hogares van a llegar Mr. X, vamos a hablar, señoras y señores, yo quiero que entiendan una cosa Esta entrevista, esta entrevista es para tanto, dos cosas Una, que conozcan al señor Mr. X y un poco más de su lado oscuro, ¿sí? O su lado sensual, ¿por qué no? También su lado sexy, ¿eh? Su lado sexy Conozcan, lo conozcan un poco más, no tanto de cómic y todo Vamos a hablar un poquito del canal, de él, ¿sí? De todo Pero vamos a conocer al señor Andrés y al señor Mr. X ¿Sí? ¿Me entienden, chicas? Aquí vamos a sacar los trapitos Vamos a sacar los trapitos, señoras y señores, damas y caballeros Y por qué no ancianas y resto de los mortales Eh, bueno, te pregunto, ¿cómo carajo se te ocurrió la idea de Top Comic? Contame Esa es la pregunta que, y la verdad es que hay varias respuestas, la más sencilla es que hace un tiempo los cómics no eran tan famosos en México y en Latinoamérica, creo Y pues había gente que hacía canales en YouTube y todo eso y yo los vi y la verdad es que no me gustaban para nada Porque era un tipo que ponía su cámara y ponía el cómic ahí, este, y decía, bueno, en este número vamos a ver no sé qué Y era con una cámara movida, asqueroso Y la verdad es que yo dije, bueno, si ellos pueden, yo puedo hacerlo O sea, creo que puedo hacerlo Totalmente Y ahí es cuando me aventuré a, 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 en los canales de YouTube y descubrí que no era tan fácil como parecía Pero pues, ahí empezó todo Ahí empezó todo, pero, ¿qué reacción tenés vos hoy día cuando ves los primeros videoclips de, 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 de tu canal? ¿Qué, qué, qué generan vos así cuando ves y decís, mierda? O decís, wow, o decís, eh, mirá, mirá cómo empecé, o, ¿qué, qué, qué generan vos eso? Yo creo que sí, bueno, en mi caso sí es un poco de, es como repulsión así de, no puedo creer que hacía tanto el oso Era, era como muy ridículo Pero, pues, te digo, por algo así empiezo Eso es lo que le digo a todo el mundo Si ustedes tienen algo que quieren hacer, háganlo Se van a equivocar, siempre nos equivocamos porque no sabemos, no nacemos sabiendo Entonces, pues sí los veo y digo, chale, o sea, pude haberlo hecho mucho mejor Pero creo que... De errores se aprende Sí, de los errores se aprende y aparte sí hay varios videos de los que tienen más de dos años Que la verdad me gustaba mucho en su tiempo y ahorita lo veo y es como verte a ti mismo en ese momento Porque hablo diferente, o sea, eso es raro, ¿no? Cuando hablas diferente, a mí me sorprende mucho que video a video mi voz cambia, mi voz cambia Entonces, creo que es como ver las fotos del pasado A veces saliste fe en la foto, a veces saliste bien Pero el chiste es que te recuerdas a ti mismo No, claro, es justamente como lo mencionás, lo recordás como un chiste Justamente lo decís así, lo recordás como un chiste Que yo, como yo lo veo, es un... Yo lo recordaría como... Aparte de un chiste, lo recordaría como una evolución desde ese punto hasta ahora Porque es eso lo que está pasando con vos Vos estás hablando de una evolución Desde ese principio, desde lo que dijiste hasta el momento, ¿no? Sí, sí, es una evolución Y te digo, o sea, hace tres videos mi voz es diferente ahora No sé por qué, no sé si por mi estado de ánimo Debería de ser más o menos la misma Pero cambia, cambia mes con mes Entonces eso me... No sé, me llama la atención ¿Pero qué? ¿Te llama la atención para bien? ¿O crees que está mal? ¿O decís, tengo que mejorar? Creo que está... Tiene que ver con muchas cosas Hay veces que he estado enfermo y grabo videos Pues mi voz obviamente cambia mucho Y hay otras veces donde me daba cuenta que aceleraba mucho No se entendía lo que decía Y ahora trato de hacerlo más pausado Entonces la gente que lo sigue me ha dicho O sea, es que ahora lo dices más pausado Y ahora en este te aceleraste y no sé qué Entonces creo que es una necesidad de tiempo Necesidad de... Pues las cosas como se vayan dando Incluso si estás enfermo Porque he hecho videos enfermo Pues tienes que hacerlos y sacarlos de adelante Eso para que vean ustedes, público de Top Coming Que Mr. X se rompe el culo por ustedes Agradezcanlo, sí, agradezcanlo Prendanle velas Digan, San Mr. X Oh, San Mr. X Estaré bueno Como este... El culo de la distancia es gripa arrepentida Pero bueno, cambiando de tema Mr. X Vamos a hablar del señor Andrés Vamos a hablar del señor Andrés La identidad revelada en territorio rock del señor Andrés El que no sale nunca El que no sale nunca Esta es la parte que le interesan las muchachas Sí, 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 sí Ojalá, ojalá Ojalá Yo soy... Yo soy un tipo... Yo soy un tipo comprometido Sí, así que yo no puedo... No puedo Pero eso no quita que hable de vos De vos Eres una papa Es de vos Estoy muy bien en pareja Así que... Yo ya he pasado por esas cosas Pero yo te recomiendo a vos, Andrés A vos... Mira, mira como te digo A vos, Andrés Dale, dale que va, eh Rosqueta todo Dale, dale, dale No le perdones a ninguna, eh No le perdones a ninguna Bueno, Andrés Te pregunto Esto es lo que quieres saber Esta es la parte a donde vos y yo hablamos Así, medio... Medio íntimo Sí, medio íntimo Y la gente quiere saber Con cuál... Con qué cómic O qué serie De anime O lo que sea Por primera vez Te... La gente quiere saber eso Te apuesto que quiere saberlo Este es el Andrés No el Mister X Mister X es otra persona Es una pregunta complicada Bastante íntima Íntima Si alguien sabe de cómics Yo creo que pueden buscar Power Girl En Google Y ahí va a salir la respuesta A todos Los Fabs De los cómics De los Fabs Para que lo digan Porque todo... Si conocen a Power Girl Conocen el Fab A ver A ver Quien están mirando Señora, señor Nene, nena Y el resto de los mortales Sepan que A mí no me van a venir Con cuento chino Porque alguna vez Se mandaron una Sea mujer o varón Se mandaron una Las chicas quieren saber Mira A mí me preguntaron Antes de hacerte una entrevista Me preguntaron Las chicas fanáticas del cómic De esas que se van A las convenciones de cómic Ahí en México Las mexicanas me preguntaron Oye Oye Mira Te hablo con tono mexicano Oye Gustavo Pregúntale a Pregúntale a Mister X ¿Qué tipo de chicas le gustan? Tengo que admitir que Luego No me gustan las comiqueras hardcore Porque Tienden a ser muy hardcore Me gustan las comiqueras Leves Que no se clava Ahí está Porque admitamos Admitámoslo Muchas Peguidoras hardcore Pues no tienen vida Y están Pues bastante En su casa Como Encerrados y todo eso Entonces Las chicas Hikokomori ¿Cómo es? Me acuerdo Viene la definición Hikokomori ¿Puede ser? Algo así era ¿No? No Esos que tienen problemas psicológicos Que nunca salen de la casa ¿No? Ah Ándale Algo así Algo así Algo así Prefiero una chica que Igual no le gustan los cómics ¿No? A vos te gustan las chicas Normales No tan así metidas ¿No? En el tema del cómic Es que alguien Es que alguien te tiene que sacar ¿No? Digo Si tú estás todo el día Ahí leyendo Alguien te tiene que decir Oye amor No quieres ir a cenar O tomar algo Y tú así de No Espérame Es que está Está la serie De David Déjame No 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 Yo si fuese una chica Y te tengo así En esa situación Yo te agarro con Con algo acá así Y te tiro para allá Vení acá Dejé la serie Y vamos Vale Vamos Vamos Porque así no va Ahora bien Te pregunto Andrés ¿Qué detestás? ¿Qué odias? De los De las convenciones Que suelen pasar ¿No? Suelen pasar Alguna situación Que te moleste O que digas Vos Ay Que hagas así ¿Qué te molesta De las convenciones De cómics? No No hace falta Mandar al frente A nadie Posiblemente Me molesta tal cosa Me molestan muchas cosas La verdad Tengo que admitir Que no soy una persona De lugares muy Una Una Tirad una Una Odio Odio cuando hay mucha gente Odio mucha Mucha gente O sea Detesto Estar rodeado de gente La verdad No me gusta Entonces Siempre que voy a las convenciones Tengo que respirar profundamente Y decir Ok No pasa nada Va a haber cómics Va a haber chicas Va a haber lo que sea Pero no No puedo con la gente De verdad Me pone muy de mal Empieza a mentar mal La gente ¿La gente Del ambiente Del cómic Te reconoce Por la calle En México? Más que nada En las tiendas De cómics En las convenciones Es donde más He conocido gente Que por cierto No Esa gente No me desegra Es la gente Por la que me gusta ir Porque de verdad Se ponen muy amables Muy amables Entonces No, no Yo entiendo Yo entiendo la separación Que haces A vos te incomoda Te molesta La masividad De gente En un lugar Que no es lo mismo Decir Cuando te relacionas Con la gente Cuando te relacionas Con la gente No te molesta Te agrada Es Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Uy sí Viste tal cómic Eso sí No pasa nada ¿No? Así es Para que quede claro Y no interpreten Cualquier cosa ¿Sí? Te tengo que estar Pero si la Es que sí Hay que explicar Porque No sé A mí me molesta Mucho que estás No puedes ni siquiera Voltear a ver Algo porque Estás rozando Con alguien aquí Como Entonces Eh Pará Pará hermano Pará Estoy mirando Pará Si parece que estás En el metro De la Ciudad de México Y no estás No se aleja Nada de lo que es El subte de Buenos Aires No se hace No se aleja nada Acá también Es lo mismo Es una experiencia Es una experiencia Si no conoces el amor La conoces ahí En el metro Sí, sí Porque temas no sean Bastante lindos Bastante ricos Pasa Pasa, pasa Y cuando te das vuelta Tenía el bigote Y es Y es jodido Y es jodido O le miré Sí me ha pasado La verdad Sí me ha pasado Y es penoso Pero Él se agradece Como Bueno Estoy sexy Gracias Sé que Soy atractivo También para los hombres Claro Pero no me va El necaxa Desea Don Ramón No me va El necaxa Como este Bueno Escucha Para ir más o menos Así Entrando al final De lo que es Esto Esto Voy a conectar Me estoy viendo Que tengo la batería baja Así que Esto es así gente Es importante Esto es así Territorio rock Y yo somos así Al que le gusta bien Y al que no Que se tire del puente Bien Ahora sí Seguimos De repente Se me cortó La luz Pero bueno Ey Epa Esto es así Señora Señora Como dije Hola Esto es así Bien under Esto es rock Esto es rock Saben Bueno Hace poco No 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 Espera Ahí está Ahí está Va Dice Nada pasó Nada pasó Bien ¿Qué opina El señor Andrés No Mr. X El señor Andrés Señor Andrés ¿Qué opina De otros youtubers Cualquiera sea No hace falta Dar nombres De De mismos niveles Ahí tengo Tengo un tema Dime Hay mucha gente Y esto va a sonar Un poco más Pero hay mucha gente Que no se merece Que no se merece Estar donde está Ahí está Porque Yo apelo por un canal De YouTube Y por canales de YouTube Que tienen contenido Que no nada más Es como El otro día Había un tipo En internet Que lo único que hace Es vomitar En cámara Entonces lo único que hace Es comer cosas Es que lo hace Y vomitar Y tiene como Millones de suscriptores Entonces Carajos ¿Qué le pasa al mundo? Sí Entonces Ahí Yo creo que Sí Me molesta mucho La gente Que no crea contenido Y sobre todo Que trata de Jalarse de esta fama Como decir Es que ahora Yo soy famoso Y tú no me puedes tocar A mí No me puedes hablar Porque a mí me ha tocado Contactar a youtubers Que se ponen muy Un mal plan De así De ¿Por qué me llamas Quien te dé mi número? No sé A mí no me estés Contactando Si yo no te contacto Es como Relájate No eres Brad Pitt ¿Sí? Claro Me pasa Lo mismo Me pasa lo mismo No voy a dar nombre Porque puedo un día Bastante A bastantes youtubers ¿Sí? Puedo un día Bastante youtubers Y no soy de esas clases ¿Sí? Me pasa exactamente Lo mismo Que me estás contando Andrés Que me he contactado Con youtubers Que tienen increíbles Nivel de Como este Suscriptor Revista Lo que vos quieras Que no le envidio Ni un gramo a nadie ¿Sí? No le envidio Ni un gramo a nadie Nada Pero Es como vos decís Pasa ese Ese plan Y es que aparte Yo Bueno Ahora que tengo Una network Y todo eso Pues en latinoamérica Siento que todavía Falta un poco De canales Con contenido De real contenido Que no sea Nada más Aquí en latinoamérica Hay mucha comedia Mucha comedia ¿No? Sí, es verdad Y creo que varios youtubers Incluso Dross Ha tratado de zafarse de eso Porque se da cuenta De que es importante Tener algo detrás De qué decir ¿No? Y eso yo apelo Porque creo que Se está gestando Un momento Donde puedes hablar De lo que tú quieras Pero con cierta calidad Digamos Claro Ya que tocaste Claro Sí Ya que tocaste Lo de Dross A mí Dross Me parece una persona Muy culta Un vasto Como este Conocimiento Y como este Y una persona Que sabe hablar Que no es ningún tonto Que es un tipo Inteligente ¿Sí? Que se nota Que tiene libros encima Que estudió Una persona culta Eso Eso me parece Que es una persona Merecedora Del lugar que tiene ¿Sí? Más allá Que yo no lo sigo ¿Sí? No me interesa La clase De videos que hace Pero me he dado cuenta De eso En los pocos videos Que vi Y lo mismo Te digo a vos En tu canal Lo que yo vi Es justamente eso Vi evolución Vi muy buen contenido Buen desarrollo Me llamó muchísimo La atención Y es lo que yo destaco Y para mí Te mereces Eso Y mil O sea No sé Te mereces millones De suscriptores Porque la verdad El trabajo que haces Es impresionante Es impresionante Es impresionante Yo Yo por lo particular Y que la gente sepa Que en este momento Andrés Todavía no vio El contenido De mi canal Por cuestiones Que él Está un poco Ajustado de tiempo Con sus actividades De su vida Porque tiene vida ¿Saben? Tenemos vida Tenemos vida Mirenme Tenemos una vida Tanto él Como yo Tenemos una vida Así que no rompan Las pelotas ¿Por qué no subís Un video? Porque pasa eso ¿No es cierto? Es que Si pasa mucho Pero creo que Me lo tomo muy Yo lo veo De una manera positiva Porque me impulsa mucho La gente que diga Quiero ver un video Quiero ver un video Es como Yo me refiero más A la sobre insistencia Me refiero más A la sobre insistencia Que a sugerir Decir Che Está muy bueno tu canal Subirte un video Un video más seguido Está bueno A qué decir Che ¿Por qué no te subís Tres videos Por semana? ¿Por qué no te subís Un video por día? Vale hermano Es que de hecho Eso me pasa mucho Porque me llegan Muchas ofrendas Y a veces la gente Cree que es como Hacer No sé Ir al baño Y ya tienes un video ¿No? De verdad son horas Y horas y horas De trabajo Entonces si yo le dedico Horas de trabajo A un video Evidentemente Tiene que ser un video Que va a tener Muchas visitas Y todo eso O sea es complicado No puedo hablar De lo que yo quiero O sea no puedo hablar De los gatos En el cómic Porque pues nadie Lo va a ver O sea tiene que ser Un tema particular Digamos Porque para No tienes que agradarle a todos Eso sí estoy de acuerdo Siempre tienes que hacer Lo que te gusta Pero sí tienes que tener Como un denominador Para la gente ¿No? Si les gusta Daredevil Pues habla de Daredevil Si les gusta Batman Habla de Batman No seas su gente Che La verdad Te agradezco muchísimo La Como este La La apertura A tu A tu espacio A la intimidad De tu cuarto Porque lo que veo De fondo es tu cuarto Chicas Sépanlo Vayan amigándose Con ese lugar Mister X Le va a hacer Una buena atención Ahí Le va a contar Un par de Spoilers Guiño 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 Como este Alábenlo Chicas Alábenlo Y porque no chicos Depende De que tan borracho estés Que tan necesitado Y que tan necesitado Como este Bueno Yo la verdad Volviendo al tema Y hablando seriamente Te agradezco mucho Andrés El espacio Gracias a ti Gracias por Como este Por como este Abrirnos Esa ventanita Tecnológica Hacia ese mundo Siempre es bueno Salir un poco De la rutina De lo que estamos Acostumbrados Acá en Territorio Rock Que es hablar mucho De rock Bandas Etcétera Pero Siempre hablamos Cosas relacionadas Y en cierto modo El cómic Se relaciona con el rock Por un hecho De interés La mayoría De los De los comisqueros Como decimos Acá Los comisqueros La gente del cómic Tiran para el lado Del rock Tienen esos gustos Rockeros Por eso justamente Entra nuestro interés En lo que es acá De territorio rock Por otro lado Como te digo Me encanta Me encanta México Me encanta México Algún día voy a pisar Ese lugar Porque hablo con mucha gente Mexicana De hecho Me gusta a mí Argentina Menos cuando nos ganan El fútbol Las más De fútbol Siempre Mirá Yo Mirá Ya que vamos a hablar De fútbol ¿Vos de qué cuadro Sos de ahí De la primera división? No Aquí es nefasto El fútbol Y aparte me da pena Decir aquí Porque le voy al Cruz Azul Que no ha ganado Como en 20 años Cruz Azul No Yo lo único que conozco De ahí Es por el Chavo Loche Que es de las Américas No Aquí el América Es nefasto Es como Como el Como este Como el Boca No sé Tú le vas al Boca Lo siento Mirá Pero más o menos Así se compara Yo soy bostero ¿Sabes? Yo soy bostero ¿Sabes? Es que para mí Los similes en los equipos Es el América Boca Juniors Y el Real Madrid Son equipos parecidos En diferentes países ¿Parecían en el sentido? ¿Bueno o malo? En un sentido De que son odiosos Odiosos No sé cómo decirlo Pero Decilo A mí no me molesta Mirá No me molesta Yo de hecho No soy muy seguidor del fútbol Hablo así No hay ningún problema Hablo hasta donde me da el conocimiento Pero no No sigo el fútbol realmente De hecho No me odien gente No me odien No los odio ¿Por qué? Te tienen que odiar Vos Mira Por si le van a Boca Me van a matar No ¿Por qué deberían? Mirá André Expresate Sé vos ¿Sí? Sé vos Y no tenés que darle bola A nadie lo que te digan ¿Sí? Que te chupen un huevo Como decimos nosotros Que te chupen un huevo Y la mitad del otro Lo que te digan Decí lo que tenés que decir ¿Qué tenés para decir de Boca? Decí No, nada, no ¿Nada? Arriba, arriba Uuuu Aunque decí Aunque decí No nadie Uuuu Bolude Yo veo La caja de comentarios Después en este video Acá abajo Explotando Explotando River Boca Puedes insultar a Batman Y lo que sea Pero si hablas de fútbol Boludo Estás haciendo un problema Hacemos una cosa Ah, está Me acordé El desafío Se convirtió en dos desafíos ¿Cuál? Primero te desafío Le desafío a Mister X Te desafío a Mister X Hacer un video En el cual Mirá como te voy a hacer transpirar Con este video La gente me lo va a agradecer Acá abajo Que hagas un video Hagas un video Que tenga Los cómics Relacciona al rock Como por ejemplo Sabemos que Iron Man Le va Le va Le va ACDC Cosas así No, aparte hay cómics de Megadeth Y de tipo así Ahí está Ahí está Hacete un video Hacete un video De donde sea De donde hables de cómics Relacionados al rock Te desafío a hacer eso Con un saludo especial Para Para Territorio Rock Que 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 Por la Por la idea Es el desafío uno Ok El desafío uno El desafío dos Esto va Más para la gente Si Si a la gente Le gustó esta entrevista Y ver el lado Que no se ve De En los En el canal De De Como este De De Top Comic Si quieren la segunda parte Voten en la caja de comentarios Denle like Compartan Hagan un quilombo De cosas Así Rompan todo Compartan por todo lado Molesten Y queremos la segunda parte Queremos la segunda parte Acá Acá en la caja de comentarios Queremos la segunda parte Queremos la segunda parte Este para la gente Bien ¿Ves cómo te hago Te tiré dos ¿Viste? Te tiré dos Che Andrés Desde hoy Desde hoy Te estoy agradeciendo Vos tenés cosas que hacer Retos Aceptados ¿Aceptados son los retos? Ahí está Si ¿Ves? Si lo acepta Si lo acepta Mister X Lo acepta todo Lo acepta todo el mundo ¿Sí? Bueno Andrés Muchísimas gracias Por pasarte Gracias por tu Gracias a la gente Por verlo Sí No Obviamente La gente por verlo Suscríbanse a Territorio Rock Suscríbanse a The Top Comic Territorio Rock Sigue The Top Comic Sigue The Top Comic ¿Sí? Sigue The Top Comic Apoya al Comic Sobre todo Porque somos fanáticos De lo que es el Comic Como le estaba mostrando Hace un rato Teníamos unos videos Unas cosas por ahí Que Que Epa 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 Un poquito de 3X Teníamos cosas como esa Bueno Desde hoy Te tiré agradeciendo Y no voy a parar De terminar de agradecer Pero Gracias por haber Pasado por acá Y hablar charlón Un ratito La verdad que Disfruté mucho No sé si la pasaste bien Sí Estuvo muy divertido Muy divertida Esa es la intención Gracias a ti Gracias a ti Y espero Preguntas incómodas La próxima vez Ahí está Eso es otra cosa Si quieren Dejen preguntas incómodas Para el señor Mister X O el señor Andrés Acá en la caja de comentarios Los mejores Que consideremos Tanto él como yo Lo vamos a pasar En la segunda parte Siempre y cuando Cumpla con las normas Que establecimos Bueno gente Hasta acá llegamos El señor Se tiene que ir Yo también Acá es tarde Sépanlo Acá son las 12 de la noche Allá son las 10 de la noche Es tarde Sí Porque esto lo hicimos de noche Porque nosotros somos gente Que tiene Que tiene vida Que tiene vida Fuera de YouTube Y bueno Nada más gente Muchas gracias Nos estamos viendo En la próxima Y bueno Así concluye El señor Andrés Alías Mister X De Top Comic Un saludo a todos Adiós Hola amigos de Top Comics Gracias por ver el video Y como siempre Les recuerdo que pueden visitarnos En Facebook Twitter e Instagram Donde tenemos Mucho mucho contenido Para todos ustedes Así que ya saben Visiten los links Que están aquí abajo En la descripción del video Yo soy Mister X Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!